No, hace tiempo que estalló el mar. Estalló y estaba adentro. Estaba adentro el mar, no. Espérame, vamos a ver. Tú aquí estás que las aguas del mar solo dale la orden, Señor. Solo dale la orden, Rey mío, que estas aguas se desvían para otro lado, se avanzan, se pierdan, Señor. Estas lluvias claras, tu vino paestro, en el nombre de Jesús. Que te misericordia de tu pueblo, Señor. Que te misericordia de tus hijos. Desde el movimiento comunal nicaragüense se exhorta a las poblaciones de comunidades rurales a aplicar acciones de prevención para evitar tragedias provocadas por el temporal lluvioso en nuestra nación. Si no hay autocuido y protección, autoprotección de la población de las comunidades, con seguridad, pues ojalá que no, pero pueden haber algunas desgracias que no se quieren. Y entonces ahí es donde tiene que entrar o asumirse el rol de la comunidad organizada, de la gente en las comunidades, evitando, por ejemplo, cruzarse ríos, tanto a pie como en bestias, en motos o en vehículos. Porque en algunos casos hemos conocido incluso de vehículos que la corriente se los ha llevado, no me refiero exactamente en estos días, pero han habido en ese caso o en ese sentido situaciones en las que el conductor y los miembros que van en determinado vehículo pues asumen actividades quizás por el apuro de llegar a su casa, lo que sea, situaciones que no deben de deslizarse. Es preferible aguantarse una o dos horas, lo que sea, mientras el río baja, mientras la quebrada baja y no arriesgarse a una situación en la que incluso hasta se pueda perder la vida. En tanto, según los pronósticos de expertos en el tema, las lluvias persistirán al menos por las próximas 24 horas. En condiciones de lluvias fuertes con bastantes descargas eléctricas que se puedan estar presentando, afectando casi la mayoría del territorio y teniendo mayor incidencia en las zonas de Huaco, Matagalpa, Estelí, entre por San Francisco Libre y la zona de León. Y posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica siempre en Villanueva, Río Blanco, El Ayote, la zona del área de Guaspán, donde podemos tener algunas posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica y en la zona de Ocotal y Somoto, lluvias que se puedan estar presentando. Posibilidades de lluvias donde tendremos bastantes descargas eléctricas en la parte del centro Caragua, donde tenemos Huaco, Chontales y la zona de Matagalpa, donde tendremos algunas condiciones de posibilidades de lluvias, inclusive muelles de los bueyes, que podríamos tener afectaciones en todas estas zonas de aquí en las partes del Caribe Sur. Las temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados, la zona de Managua hacia arriba de 24 a 27, Carazo 26, Matagalpa 29, Huaco 26, Matagalpa 24, Estelí y Ginoteca 22 a 23, Nueva Segovia y Oizomoto 26 grados centígrados. Marcos Medina, Noticias 12.